Amigos, seguimos informando lo que está sucediendo a esta hora entre Israel y el grupo Hezbollah que lanzó ataques masivos desde el Líbano. Más detalles de lo que está pasando entre Israel y el grupo que apoya a Irán, que ha anunciado en las últimas horas, mucha atención, el movimiento islamista Hezbollah dijo que lanzó el sábado decenas de cohetes Katyusha contra el norte de Israel en solidaridad con el pueblo palestino y en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano. Este acto ha intensificado las tensiones y ha aumentado el riesgo de un conflicto total en la región que ya está afectada por casi 10 meses de violencia en Gaza. Estados Unidos y Reino Unido en las últimas horas han instado a ciudadanos a abandonar el Líbano de inmediato. El ministro de Exteriores del Reino Unido, David, alertó sobre la posibilidad de una rápida escalada, mientras que los secretarios de Estado de los Estados Unidos y de Francia pidieron moderación para evitar una conflagración de consecuencias devastadoras. El Departamento de la Defensa de Estados Unidos anunció ajustes para proteger a las fuerzas y reforzar la defensa en Israel, anticipando de una posible escalada por parte de Irán y sus aliados. Esta tensión se ha intensificado tras la muerte de un alto cargo en Hezbollah por parte de un bombardeo israelí en Beirut y el asesinato del líder de Hamas en Teherán atribuido a Israel. La formación aliada de Irán dijo en un comunicado que esta era la primera vez que atacaba Bein Ijjal desde el inicio de la situación fronteriza del 8 de octubre con Gaza. Un día después del estallido de la guerra en Gaza, anunció que este asentamiento ahora pasará a formar la lista de objetivos de Hezbollah. El grupo chií indicó en las últimas horas que el ataque fue en apoyo del firme pueblo palestino de la Franja de Gaza, la valiente y honorable resistencia, así como en respuesta a los ataques contra las aldeas de Kafr, Kila y Deir Sereyan, donde según Hezbollah hubo víctimas civiles por los bombardeos del sábado efectuados por las fuerzas israelíes. Recordemos que a mediados de julio el jefe del movimiento armado Hassan Nasrallah ya había avisado durante un discurso televisado de que si Israel continuaba alcanzando objetivos civiles en el territorio libanés, sus filas comenzarían a lanzar misiles y tener como blanco colonias que nunca antes habían atacado. Por lo menos lo que dicen el sábado, al menos dos combatientes de la formación armada, uno de ellos de 17 años, cayó en bombardeos israelíes contra el sur del Líbano, que también dejaron un poco más de una decena de heridos civiles, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias Libanesa, ANN. La nueva jornada fronteriza tiene lugar en un momento de máxima tensión tras el asesinato en Beirut por parte de Israel del máximo comandante del Hezbollah, Fouaz Churk, y la muerte en Terán del líder del buro político del grupo islamista palestino Hamas, Ismail Hanijá, en un ataque que fue atribuido ampliamente al Estado judío. Pese a que Hezbollah reanudó el viernes sus operaciones contra los objetivos militares israelíes como parte de actividades rutinarias en el marco del Juego Cruzado, iniciado un día después del estallido de la guerra en la Franja de Gaza, se espera la prometida respuesta del grupo armado ante lo que es el asesinato de Churk, dicen los expertos. Miles de israelíes en las últimas son mucha tensión. Han vuelto a llenar las calles de Tel Aviv para exigir un acuerdo de intercambio de los prisioneros con Hamas y la convocatoria para elecciones anticipadas. Los medios locales han informado sobre un violento enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas policiales la noche de este sábado en Tel Aviv. Los manifestantes han desplegado una bandera de 40 metros de largo, donde cuentan los días transcurridos desde el inicio del conflicto. Asimismo, han exigido la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu y la convocatoria anticipada de las elecciones previstas para el 2026, afirmando que el mandatario es quien está obstruyendo el acuerdo del intercambio de prisioneros con el movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamas. En los últimos meses, varias ciudades en los territorios ocupados por Israel han sido escenarios de manifestaciones de miles de personas que exigen la dimisión de Netanyahu. Los manifestantes lo acusan de querer continuar el conflicto a pesar del riesgo que esto representa para los retenidos. Hamas también ha declarado que no acordará el intercambio de prisioneros con el gobierno de Israel a menos de que Netanyahu ponga fin a los ataques y al asedio de la franja de Gaza. El gobierno de Canadá también pidió a sus ciudadanos que eviten cualquier viaje a Israel ante una posible escalada en el Oriente Medio. La situación de seguridad puede deteriorarse aún más sin previo aviso. Si el conflicto armado se intensifica, podría afectar a su capacidad para salir por medios comerciales, reza el comunicado del organismo, en línea con lo que está diciendo el Reino Unido. Además, se añade que no se debe confiar en el gobierno canadiense para una salida o evacuación asistida. Las mismas advertencias fueron presentadas por la franja de Gaza, Jerusalén y Cisjordania. El presidente de los Estados Unidos en las últimas horas, Joe Biden, dijo que no tiene certeza sobre si escalará el conflicto en Oriente Medio en medio de todo lo que es la situación de las tensiones en la región tras el deceso del jefe político de Hamas, Ismail Aniyah. Dijo Biden, eso espero, no lo sé. Dijo Biden cuando se le preguntó si Irán se retiraría de las tensiones. La situación en la frontera israelí-ribanesa se ha agravado desde el inicio de la ofensiva militar del país hebreo en la franja de Gaza, que en nueve meses ha dejado más de 39.000 decesos. Según las autoridades palestinas, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Líbano, unas 100.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en el sur del país debido a los bombardeos de Israel. La parte israelí informó que unos 80.000 residentes del norte de Israel se encontraban en una situación similar. De acuerdo con The New York Times of Israel, fueron lanzados 30 cohetes hacia Galilea, en el país hebreo, sin que hasta el momento se reporten víctimas, lo que están diciendo desde este medio. Solo se registraron algunos incendios. De otro lado, desde el país persa, específicamente diarios militares, están diciendo que Irán está proponiendo la venganza de lo que pasó con Hanijá en el momento apropiado o en el lugar apropiado y en la manera apropiada. Según Avia.pro, dice que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha hecho una declaración oficial sobre el deceso de Ismael Hanijá, uno de los líderes del movimiento palestino Hamas. Según esta entidad, Hanijá fue asesinado por un proyectil de corto alcance con una ojiva que presentaba unos 7 kilogramos. En su declaración, el IRGC culpó a Israel de organizar el ataque y destacó que la operación la llevó a cabo con el apoyo de Estados Unidos. El IRGC dijo que esta acción no quedará sin respuesta, prometió vengar la muerte de Hanijá en el momento apropiado, en el lugar apropiado y de la manera apropiada. La declaración enfatiza que Irán está decidida a proteger a sus aliados y que tiene la intención de repeler a los agresores. En las últimas horas, un buque mercante fue alcanzado por un objeto no identificado frente a las costas de Yemen. En contexto, la Marina Británica ha informado de una emergencia frente a las costas de Yemen, un barco mercante fue alcanzado por un objeto no identificado, lo que posiblemente ocasionó un incendio a bordo. La información sobre el incidente se conoció sobre las 3 de la tarde de este 3 de agosto, cuando el barco emitió señales de socorro mientras se encontraba en aguas internacionales cerca de la costa Yemení. Según la Armada Británica, la tripulación del barco informó de un fuerte impacto tras el cual se inició un incendio en una de las partes del barco inmediatamente después de recibir la señal de socorro. Las fuerzas navales más cercanas iniciaron una operación de rescate, se enviaron barcos de rescate y helicópteros al lugar del incidente. Informes recientes indican que Irán puede tener sistemas operativos de misiles tácticos Iskander. Según la AMBC, hace unas horas aterrizó en Teherán un avión de transporte Il-76 que despegó desde la Federación, según lo que está diciendo la AMBC. Rusia habría suministrado a Irán misiles ballísticos Iskander, está diciendo el diario Avia.pro. El sistema de misiles Iskander es uno de los desarrollos más modernos en el campo de las armas y de misiles tácticos. Estos misiles son capaces de alcanzar un objetivo a una distancia de hasta 500 kilómetros con gran precisión, lo que lo convierte en un medio muy eficaz para atacar objetivos estratégicamente importantes. El suministro de estos equipos a Irán podría cambiar significativamente el equilibrio de poder en la región. El complejo Iskander es capaz no solamente de causar daños importantes a la infraestructura militar, sino también de ejercer una presión psicológica sobre los oponentes. Otra noticia que marca la pauta en las últimas horas. El mal tiempo en Estados Unidos dañó una flota de helicópteros militares allí en el país del norte. El fenómeno meteorológico tuvo un impacto significativo en la flota de Estados Unidos. Agradecido de que no haya heridos, afirmó el coronel Nicolás Ploetz. Las malas condiciones meteorológicas dañaron la tarde del jueves varias aeronaves militares pertenecientes a la 4ª Brigada de la Aviación de Combate y a la 4ª División de Infantería en el helicóptero militar de Boots en Fort Carson, Colorado de Estados Unidos, según un comunicado publicado en la red social X. El texto indica que diversas aeronaves habrían sufrido daños, entre ellas helicópteros de ataque Boeing AH-64 Apache, helicópteros de transporte de carga pesada Boeing CH-47, Sinox y helicópteros utilitarios militares de carga media Sikorsky UH-60 Black Hawk. Así mismo, se señala que las instalaciones del helipuerto en cuestión presentaron daños menores y que por el momento no se han informado de los impactos medioambientales. Así mismo, se detalla que se llevará a cabo la investigación para evaluar los daños que produjo este incidente. Según el Pentágono, el fenómeno meteorológico tuvo un impacto significativo en nuestra flota. Agradecido de que no haya heridos, explicó el coronel Nicolás Ploetz, comandante de la 4ª Brigada de Aviación de Combate de los Estados Unidos, Nuestros soldados son resistentes y harán lo que sea necesario para recuperar nuestro equipo y seguir cumpliendo con la misión. Bueno, muchísima atención porque en las últimas horas también es noticia un ataque que realizó las fuerzas ucranianas contra un aeródromo en la ciudad rusa de Rostov de Idón. Se habla de un ataque con drones al aeródromo de Morosovs. Las imágenes de satélite indican consecuencias que fueron de gran envergadura. En la noche del 2 al 3 de agosto, en la región de Rostov de Idón y en otras regiones de Rusia, fueron objeto de un poderoso ataque de drones ucranianos. El ataque afectó, según las autoridades, al aeródromo de Morosovs y provocó daños en las instalaciones de almacenamiento. En la noche del 3 de agosto, según la información y el contexto, la región de Rostov de Idón se convirtió en el objetivo de un ataque de 55 drones ucranianos. El gobernador Vasily Gobulev dijo que no se registraron víctimas como resultado del incidente, pero los servicios de emergencia trabajaron en los lugares de los accidentes de drones, eliminando las consecuencias de los ataques, según Golubev. Las fuerzas de la defensa aérea lograron derribar tres drones en el norte de la región. Sin embargo, a pesar de esto, el ataque habría provocado incendios en los almacenes de los distritos de Kamensky y Morosovsky, donde, según datos no oficiales, se incendiaron los tanques de combustible. Según la información del canal de Telegram Rostov Mine, un grupo de drones logró acercarse al aeródromo militar de Morosovs, donde se produjeron tres potentes explosiones. El aeródromo era donde se almacenaba el combustible y las municiones de los aviones, lo que hizo que el ataque fuera especialmente significativo. Importante señalar que la información aún no ha sido confirmada directamente por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Además, en Rostov del Don fueron atacadas las regiones de Kursk, Oriol y en Orel. Dos drones se estrellaron contra un edificio residencial, lo que provocó un incendio. Las imágenes del satélite que han aparecido de dominio público indican, bueno, serias averías en el aeródromo, aunque no se ha recibido ninguna declaración oficial por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Se habla también que el ataque de los drones ucranianos a ciudades rusas, dicen los expertos independientes, sería una preparación para una contraofensiva a gran escala. El canal russian Ingenier cree que las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando deliberadamente zonas aéreas con sistemas de defensa aéreas rusas para debilitarlas y alejar las fuerzas del frente. Esto facilitaría el trabajo de los F-16, que se espera que se apoyen en la ofensiva desde el aire y que ya están allí en Ucrania. Esta táctica tendría objetivos claves. En primer lugar, causar daños importantes en la infraestructura de la Fuerza Rusa, lo que complica la logística y el suministro de las tropas. Y en segundo lugar, el debilitamiento de los sistemas de defensa aérea, que permite crear condiciones fabulables para las operaciones en áreas posteriores. Estos factores no pueden subestimarse, ya que, según Rusia, alega que Ucrania cuenta con el apoyo activo de la OTAN, lo que significa que las consecuencias de cualquier error de cálculo puede provocar un problema más grave, como se podría estar hablando de una escalada allí en la región. En base a esta noticia, vamos a cerrar con esta información. El diario avia.pro cita información de medios que están informando sobre la derrota, bueno, la destrucción de un submarino en Rostov del Don. Repito, esto es sin verificar. Pero la publicación News.am declaró sobre las graves consecuencias del ataque perpetrado durante la noche en Crimea. Según la publicación, uno de los objetivos del ataque fue el submarino de Rostov del Don, que según los periodistas de News.am, el barco valorado o el buque valorado en unos 300 millones de dólares y que transportaba misiles Caribert fue alcanzado. La publicación dice que el submarino Rostov del Don, portador de misiles del crucero Caribert, fue destruido en el puerto de Sebastopol, en Crimea. Pero también señalan que anteriormente, o bueno, en alguna ocasión ya Ucrania había anunciado la supuesta destrucción del mismo submarino, pero luego la información resultó no ser coherente, lo que generaría dudas sobre la veracidad de esta información actual sobre este ataque. Pero de momento, repito, no ha habido declaraciones oficiales por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. A ustedes muy amables y muchas gracias por la audiencia y seguiremos informándoles a todos ustedes de lo que está pasando en las últimas horas. Esta es la información relevante. Los invitamos a dejar su comentario de manera respetuosa y muchas gracias por seguirnos aquí en Noticias de Última Hora.